El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan infierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal